Música Wop Aventureros Bueno, bienvenidos a nuestra nueva aventura Hoy es 6 de junio Y vamos a ir a hacer la caminata Del barranco de Guiniwada Es un lugar aquí precioso de nuestra isla Gran Canaria Para venir a caminar Y nada, os lo vamos a enseñar Os vamos a llevar con nosotros Para si sois de Gran Canaria o si venís a Gran Canaria Si queréis hacer esta bonita caminata Y nada, vámonos Música 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 Y bueno chicos, como veis ahí Hay como unas mesas para hacer un asadero Que se puede, bueno, hacer un asadero Hacer la comida, bueno Como queráis Es de uso público Así que Así que está muy bien Música 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 Prohibido tirar basura Hagan caso Tenemos que cuidar el planeta Porque si no, no sé No duramos mucho Así que No tiren basura Y si no Advertido estar Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A explorar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!